... Tiene la palabra el diputado Sian Pini. Se va a votar en general y en particular el dictamen de las comisiones de discapacidad y otra, recaído en el proyecto de ley por el que se modifica la ley 26.858 de Derecho de Acceso de Ambulación y Permanencia, declarándola de orden público. Orden del día 549, sírvanse a identificarse. Diputada Sia. No la escucho. Era para pedir autorización para insertar argumentos favorables a favor de esta ley. Sí, serán aprobadas todas las inserciones al final de la sesión. Gracias, Presidenta. Bien, perdió su turno, diputado. Ah, no, tiene la palabra el diputado Sian Pini. Sí, gracias, señor Presidente. No, en principio es hacer una observación con respecto al expediente del 819, orden del día 549-2018. Bueno. Ya que se consignó un número erróneo que pretendía, que pretendemos modificar tanto en el orden del día como en el stand de labor. Perdón. Está corregido, diputado, ya. ¿Ya está corregido? Sí. Bueno, debe decir 26.858, no 26.868. Está corregido. Está corregido. Sí. Bueno, y además, bueno, establecer de alguna manera que esto formó parte del trabajo que se realiza en la Comisión de Discapacidad, donde la diputada Richie Villa ha presentado este proyecto, digamos, que permite de alguna manera el acceso a todos los sectores, con las personas con discapacidad, con los animales, cosa que estaba establecido en el proyecto de ley del año 2013, que fue aprobado. Y con esto, bueno, ampliamos la expectativa restringida en algunos casos de accesibilidad con estos animales guías. Quiero destacar el trabajo hecho en la Comisión y también proponer que esta misma propuesta de trabajo se extienda, digamos, a proyectos que tenemos, de alguna manera, frenados en la Comisión de Presupuestos y que podamos sacarlo antes de fin de año. Esto era lo que quería expresar, señor Presidente. Así que gracias por las modificaciones. Gracias.